Bueno, estuvimos festejando los 30 años de la carrera de licenciatura en psicología, seguimos de festejo, estamos en el mes de octubre, que es el mes de la salud mental, el mes del psicólogo, así que aprovechamos esta oportunidad para celebrar este evento tan importante, no solamente para la Universidad de la Cuenca de Plata, sino también para la región NEA, porque la carrera de psicología es la primera carrera que se dicta en la sede de corrientes, pero que después se fue expandiendo por las provincias de Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones. Esto ha impactado positivamente en la salud mental de las personas y cómo los psicólogos han ido incorporándose a los diferentes dispositivos de atención de salud mental en estas provincias. El desafío que nos deja esta jornada, que era justamente una oportunidad para pensarlos, tiene que ver con cómo articulamos acciones o seguimos articulando entre las instituciones de formación, en este caso la universidad, y las instituciones del medio que nos acompañaron y nos siguen acompañando durante estos 30 años. Seguimos con mucho por hacer, ha sido un encuentro gratificante, un lugar de encuentros, de abrazos, y realmente ha servido para volver a pensarnos y poder proyectarnos en los futuros 30 años de la carrera.